Gracias. 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 de épocas muy, no sé, desde la época de nuestra prehistoria, podría decir que es el uso del cuero de forma manual. Entonces, eso lo hace especial y único. Sí, yo era que dices de especial y único, y alguna vez tuvimos esta conversación contigo, que lo que hace especial a él ese marroquinería es tomar eso étnico, tomar eso de orígenes, de rescatar cosas tribales, las pieles, digamos, con esos colores ocres, el negro, el rojo. Entonces, alguna vez hablábamos de eso, de esa posibilidad de que tu producto tuviera ese enfoque étnico, los trenzados, nudos, tejidos, así como se teje la cestería o se teje en algún tipo de telar que tú en tu trabajo reveles eso, esos tramados hechos en el mismo cuerpo. Ahora, Lorena, cuéntame, y hablemos de tu local, ¿dónde te encuentras en Popayán? ¿Dónde encontramos a él ese marroquinería? Bueno, él ese marroquinería, pues en el momento está ubicado en el pueblito patojo y pues en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Correcto, ¿y en Facebook e Instagram estás como qué? ¿Cómo te encontramos? Estoy como Lorena Canencio. Ajá, como Lorena Canencio me pueden encontrar. Ah, bueno, sí, tuve la oportunidad de estar chismoseando la página de Instagram y son muy buenas fotos las que han tomado. Ahora, ese rincón payanés o ese pueblito patojo, digamos, ¿cómo te ha ido en ese espacio? Ese espacio que es muy conocido, es tradicional, de mucho flujo turístico. No voy a hablar de ahorita en esta situación que todo está, por obvias razones, cerrado, pero digamos tú que nos puedes comentar cómo te va en ese local, en el rincón payanés. O sea, la gente qué atractivo encuentra, tú cómo los haces que vayan a tu local frente a otros. O sea, ¿cuál es la dinámica que maneja, digamos, para ti ese rincón payanés? Bueno, el rincón payanés tiene, pues, sus épocas especiales de turismo, ¿no? Donde se reactivan las visitas turísticas. Pero, bueno, a mi local me visitan, pues, muy de seguido porque encuentran algo diferente, ¿no? O sea, los demás locales tienen sus cosas muy lindas, muy especiales, pero, digamos, cuando tú te conviertes en un artesano que laburas cada pieza es única, no habrían diez piezas iguales, entonces haces que haya una diferencia. Entonces, esa puede ser una de mis ventajas. Y, bueno, yo digo que este sería un espacio muy importante para invitar a todos los jóvenes que quieren emprender, que a veces, pues, ellos quieren todo muy rápido, quieren ver un resultado instantáneo. Entonces, yo los invitaría a que este tipo de artes y oficios rescatarlos, ¿no? Porque son oficios que ya se están perdiendo. Nuestros abuelos quieren enseñarle a sus nietos, a sus hijos, y, pues, ellos quieren elaborar cosas más rápidas, que sean instantáneas. Y la idea, pues, me siento, pues, muy orgullosa de tratar de rescatar este tipo de procesos, que podría decir, o de artes manuales. Claro, así es, Lorena. Y cuando había otro tipo de dinámica antes de esta situación, creo que nos puedes hablar de tus clientes, o sea, el cliente extranjero es el que vas dirigido con tus productos, o es un cliente turista nacional, o es el turismo local el que llega a tu stand. Entonces, cuéntame, digamos, tú cómo los segmentas. O sea, tú dices, estos son, estos no son, y estos preguntan, pero no compren. O sea, ¿qué visión tienes tú ya de esa clientela? Sí, sí, ha habido como una evaluación, tienes la razón. Porque en el transcurso del tiempo, el mismo cliente hace que te vuelvas más exigente. Porque hay clientes que, digamos, ya me han comprado una vez, y cuando ellos regresan dicen, pero quiero ver algo diferente, quiero... Entonces, ellos hacen que, me obligan a que cada vez que ellos vengan, tengan algo nuevo. Bueno, los clientes que más apetecen el tipo de producto que yo elaboro son los extranjeros, y los turistas nacionales también, pero más el cliente extranjero. A ellos les gusta lo rústico, lo artesanal, les gusta, y les gusta el cuero. Entonces, ellos son los clientes que, digamos, que han hecho que yo tenga este cambio en mi producto. Qué bueno, Lorena. Bueno, es de anotar eso, no solamente para LS Marroquinería, sino para todos los artesanos que de pronto nos están siguiendo en este programa. Estamos en un tiempo de evaluación, es un tiempo en el cual así no hayan ventas. Es un tiempo propicio para que evaluemos qué producto, digamos, cuántos clientes me han comprado, son señoras, señores, las edades, los gustos, las tendencias. Yo creo que es tiempo para que no solo el artesano local, sino todos empecemos a capacitarnos y como que ir comprimiendo ese resorte de conocimiento para cuando la situación mejore. Tengamos muchas ideas, mucha creatividad, muchas posibilidades. Ya hemos analizado mercados, quién me compró, quién no. Es tiempo de llamar a los referidos. Esta señora me compró, será quien me vuelve a comprar. Yo creo que el ejercicio en este tiempo es un ejercicio válido para empezar a buscar que mi producto sea único, sea especial, sea reconocido y tenga una oferta diferente a otros productos. Eso me parece a mí que es interesante lo que Lorena menciona. Los clientes me llevan y me obligan a hacer una reestructuración de esos productos. Algo que a veces se queda en diálogos es hacer que la formación, la formación artesanal. Yo en este momento estoy siendo bastante crítico con algunos grupos con los cuales yo me relaciono en Bogotá. Y hablamos esto de que las personas, los artesanos, disculpen, tienen una formación básica normal. O sea, yo paso por una primaria, por un bachillerato, por una secundaria y ahí en adelante, de acuerdo a mis posibilidades, yo sigo creciendo educativamente, académicamente. Pero existe otro paralelo que es la formación del artesano como tal. Yo quiero que Lorena nos cuente cómo hizo ella para llegar a ser artesana. Y como ya nos hemos conocido en otros espacios dentro del SENA, entonces, ¿cómo llegaste a ser técnico en la elaboración de objetos artesanales? Y si a partir de ahí fue que tomaste la decisión de especializarte en la marroquinería. Aquí va la cuña que esa formación ya no está en el SENA. O sea, ya no hay técnicos en la elaboración de objetos artesanales. Entonces, lástima, y que esos alumnos, aprendices, veían muchas técnicas y al final optaban por tomar una de su agrado. Y para este caso, pues, quiero que tú nos cuentes en qué momento viste al profe Omar, si no estoy mal, trabajando esos cueros y dijiste, esta es mi vocación. Cuéntanos de esa historia SENA. Bueno, voy a tratar de resumir un poco por qué fue la decisión de vivir esta experiencia con el cuero. Bueno, todo fue a raíz de mi segundo hijo. Yo trabajaba en una empresa, una empresa japonesa. Trabajé 10 años con ellos y, bueno, yo dije, no, voy a hacer un cambio en mi vida. Entonces, renuncié. Pero yo ya tenía una costumbre de estar activa, de estar produciendo. Entonces, yo dije, bueno, vamos al SENA. Entonces, el SENA me ofreció, el SENA tiene infinitos cursos. Pero yo dije, bueno, yo quiero crear algo propio. Yo quiero ser mi propio jefe. Entonces, desde ahí nació la idea, pero no sabía qué iba a pasar de ahí en adelante. Entonces, pues, dentro de las ofertas del SENA estaba precisamente el curso del técnico de la obra de objetos artesanales. Entonces, ese técnico duró un año. Y en el transcurso del año, no, a los 10 meses, lo que tú decías, profe, nos dieron varias técnicas. A trabajar la guadua, a hacer el dibujo técnico, a hacer bisutería, a hacer, bueno, recuerdo, eran muchas, muchas técnicas. Y dentro de ellas estaba la marroquinería. Entonces, los últimos dos meses, antes de graduarnos, nos daban la opción de enfocarnos más en la que más nos, en la línea que más nos había gustado. Entonces, pues, me gustó el cuero. Entonces, yo me fui con el profe Omar y con él fue que finalmente, pues, nos enfocamos los últimos dos meses. Y cuando ya íbamos a terminar el curso, yo le dije, pero profe, pero yo no tengo máquina de coser. Entonces, él me decía, te retas a hacerlos a mano. Y entonces, pues, desde ahí empezó el proceso también a aprender con el profe de hacerlo a mano. Entonces, mientras yo hacía una billetera, las compañeras ya habían hecho cinco y yo ni siquiera la había terminado. Y bueno, así era el proceso, pero fue muy apasionante. Y desde ahí fue que me empezó a gustar. Entonces, cuando ya hubo la primera feria, que fue con el Sena, ya teníamos que tener cada uno unos productos para poner. Y entonces, en esa feria, pues, gustaron mis billeteras, las vendí todas. Entonces, yo desde ahí dije, guau, o sea, gusta este producto. Y entonces, yo le conté al profe lo que había pasado y nos dijo que, pues, con ese dinero compráramos nuevamente cuero. Y ya no íbamos a hacer solo cinco billeteras, sino quince billeteras. Y pues, que si nos lo daba, pues, que continuáramos. Y pues, ese fue mi comienzo. Qué bueno, qué bueno, Lorena. Y qué extrañas de ese mundo de estudiantes. O sea, desafortunadamente no existen más opciones. O sea, las opciones que hubo en la ciudad de continuar de un técnico a un tecnólogo. Esas opciones ya no las tenemos. El Colegio Mayor del Cauca tuvo tecnólogo en diseño artesanal, del cual soy egresado. Y esa profesión se acabó. O sea, si hubiera sido un gran trampolín que un técnico hiciera un ciclo tecnológico. O sea, ¿extrañas tú otra vez estudiar y otra vez empaparte nuevamente con nuevas técnicas, con nuevas posibilidades de trabajar la marroquinería? Claro, por supuesto. De hecho, yo creo que el arte, así, todos los infinitos artes que hay, yo creo que el alimento principal es este arte enfocando en la educación. O sea, no podemos estar no solamente con las partes que tuvimos en un principio, siempre hay un aprendizaje. Pues, por la cuestión de la moda, de los colores, de las... Bueno, todas estas cosas que hacen que el mundo actual esté presente, ¿no? Entonces, sí, es muy importante eso. A ver, eso que una artesana técnica, con trayectoria, con experiencia, se atreva a decirnos que definitivamente sí es necesario que el artesano se siga capacitando en diferentes temas, pero ojalá que también el artesano tuviera como una escuelita donde dijera, mire, vino una persona muy importante que trabaja la marroquinería a mano de tal municipio, de tal país, para unos talleres. Yo creo que esa parte de profundización técnica, yo siento que falta. Y sentarse otra vez con un maestro a que le enseñe a uno posibilidades, eso es enriquecedor. Creo que este es un llamado para que los que tengan que ver con esta situación de educación y de formación técnica, de pronto, lo tomen en cuenta. Ahora, Lorena, vamos ahorita a ver unos videos, unas imágenes del trabajo que hace Lorena Canencio. Entonces, vamos a dejarlos en ese momento con unos videos. Bueno, ahora procedemos a coser las piezas que ya teníamos perforadas anteriormente. Aquí me he inventado una pequeña aguja con un alambre para facilitar el trabajo. En la parte final de la tireta de cuero, le he hecho un nudo para que la pieza me sujete y asegure acá. Entonces, la idea es que estos dos agujeros coincidan a partir de aquí y así sucesivamente. Entonces, yo dejo la parte del cuero al revés, que coincida con las partes que están acá por el revés. Y el cuero brillante debe quedar todo por acá. Entonces, esta es ya la parte, una de las partes más fascinantes porque ya empieza a hacerse el proceso de ensamble, de unión y esta ya es la parte artesanal. Esa es la pieza más bonita porque como es una billetera, entonces, aunque más pequeñita sea la pieza, tiene que ser la piel más bonita. Escogemos la piel, luego tenemos los diferentes moldes. Dependiendo de la billetera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tipo ejecutivo, digamos, una pequeña. Entonces, tomamos los moldes, son ocho moldes. Los ponemos en la piel, los trazamos con un lápiz, que es un lápiz placa, que es borrable. Entonces, lo trazamos. Los moldes yo ya los tengo listos para perforar, o sea, ya están con los huequitos perforados. O sea, es que yo coloco el molde en el cuero, de una vez marco el contorno y de una vez los cústicos los voy a perforar. Entonces, tomamos el bisturí. En mi caso yo uso bisturí, no uso cuchillo como los señores que... No, porque... No, no uso bisturí. Entonces, corto con el bisturí la pieza, luego ya las tengo todas listas y procedo a perforar. Ya están marcadas, ¿no? Entonces, procedemos a perforar con el sacabocado número uno. Ellos vienen por números de acuerdo al diámetro del agujero que vamos a obtener. En este caso, los agujeros son pequeños. Todo el contorno, todas las piezas quedan perforadas. Luego, como las partes donde van a ir las tarjetas, tiene unos pequeños borros por dentro. Entonces, esos borros son un tipo seda. Entonces, se los colocamos. Esos van con un pegante tipo cuero también, que es muy bueno. Pero el pegante solo es para sostener las telas, porque todas esas piezas van a ir unidas a mano. Bueno, ahí ya comienzo a coser las partes pequeñas, que van a ser unidas en el cuello principal, digamos, en la parte de afuera. Ahí ya tomamos, tenemos unos hilos que nos conseguimos un proveedor que está en Bogotá. Son unos hilos, son unos hilos encerados muy especiales. Estos hilos, al tener este tipo de cera que tienen, al estar al contacto con el sol, van a mantener su color. No van a perder su color. Y son muy bonitos. Entonces, los cosemos. Procedemos a hacer la costura, dependiendo del tipo de costura que hacemos, que queramos ofrecer. Porque hay varias costuras, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hacer una costura en X. Pues la que es en X se hace la primera pasada en zigzag, y luego al devolverse se forma la X. Y bueno, ahí ya hacemos la terminación, miramos, la revisamos. Los hilos que quedan, digamos, por dentro, tratamos de que queden ocultos dentro de los bolsillos, que no se note las terminaciones de los hilos. Y bueno, si, digamos, las vamos a hacer personalizadas, le hacemos colocar con un láser. Le hacemos colocar, si quiere, las iniciales de la persona, o si quiere una ficha o un gravesco, no sé. Entonces, también se le da la oportunidad. Entonces, ese sería el proceso de hacer la billetera. Ah, qué bueno. Bueno, pues, ya como vimos un video y unas imágenes, yo creo que nos vamos a ir como armando una idea de ese paso a paso de los productos que hace Lorena Canencio en L.C. Marroquinería. Lorena, ¿qué consejo podrías darle tú a los artesanos y artesanas que nos están mirando en este momento, que por obvias razones están en su casa o en sus talleres trabajando, pero no ven de pronto como una perspectiva a corto tiempo de que se reanuden las labores comerciales, sobre todo, que es lo que más motiva. Y también pensando que ferias no van a haber de pronto este año. O sea, ¿qué consejo, qué motivación le das tú a artesanos que estén escuchando en este momento? Bueno, mi consejo principal es que continuemos capacitándonos. Es muy importante estar en contacto. Bueno, que continuemos elaborando, así sean las pequeñas piezas, estar también en contacto con nuestra actividad nos hace... O sea, el arte es algo muy importante en el ser humano. Entonces, estar en contacto así sea todos los días, hacer algo muy mínimo y no perder la esperanza de esto a cambiar. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos de brazos cruzados, ni produciendo y esperando a que el tiempo pase? No hay que... Y también los invito a que continuemos con estos artes antiguos, de que no dejemos que desaparezcan. Estas son unas de las formas que han surgido para tener unión en sociedad. Entonces, las artes para mí es supremamente importante en todas las sociedades antiguas, que se instruen todas. Correcto. Sí, la invitación que hace Lorena es cierta. No podemos dejar caer los oficios tradicionales, y mucho menos podemos quejarnos y lamentarnos. Los artesanos somos creativos y tenemos la posibilidad de buscar mil opciones y mil soluciones en situaciones como esta. Yo también invito a que definitivamente sigan en ese proceso de capacitación, de charlas, en este momentico creo que inunda el internet de cualquier cantidad de capacitaciones. Busquen y vuelvanse especialistas en algo. Creo que es lo que hay que hacer en este momento, volverse especialista. Bueno, vamos a ver una imagen que nos da Lorena, donde pueden ubicarla a ella con sus redes sociales, con sus teléfonos, con su Facebook, para que le hagan pedidos, que yo sé que Lorena se los hace a gusto, a la medida, personalizados, y es más, hasta su casa si quieren lo pueden llevar. Entonces, vamos a ver esta publicidad de Lorena en LC Marroquinería, y yo les agradezco muchísimo por este espacio, por habernos acompañado en Hablemos de Artesanía, un espacio que nos va a acompañar los sábados a las 4 de la tarde, vamos a volverlo institucional, y esperemos que dentro de 8 días sábado tengamos otro invitado especial. Entonces, Lorena, muchísimas gracias. ¿Algo más por decirle a nuestra audiencia? Bueno, no, muchas gracias por hacer parte de este gran proyecto, y bueno, espero que me sigan y aprovechen y apoyen a todos los artesanos del Cauca, y de color entero. Muchas gracias. Así es, así es, tenemos en el Cauca una riqueza grandísima, o sea, no se imagina la gente, cuando uno viaja desde Piamonte hasta Inzá, y se devuelve, y va al tambo, o sea, las giras que uno hace y ve la riqueza artesanal caucana, es un Colombia pequeñito, tenemos tanto que ofrecer, y tanto que el mismo caucano nos compre, ojalá que valoremos nuestro producto, y que hayan unas campañas que se ha hecho en Cauca y compre caucano, esperemos que esas cosas tengan eco. Entonces, me despido, muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado, queda la información de Artesanato en pantalla para que la gente nos escriba, y nos siga en nuestras redes. Entonces, muchísimas gracias a todos, y que tengan un buen día. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.